Hola amigos, ¿Cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, como bien se ha mencionado en estas últimas horas, la Tierra está temblando a muy poca profundidad, nada más acaba de manifestarse otro fuerte sismo, esta vez en zona terrestre. Como bien informan los expertos en sismología, acaban de confirmar que ha sucedido un fuerte sismo en Indonesia, específicamente en Almaera, acaba de ocurrir con una profundidad de tan solo 5 kilómetros, con una magnitud de 5.5 grados. También acaba de golpear duramente la Tierra en Grecia, en este preciso momento con una profundidad de 20 kilómetros y con una magnitud de 5.3 grados. Estos sismos duros están golpeando la Tierra. La onda expansiva en este lugar ha llegado a partes de Macedonia del Norte, Albania, partes de Serbia y Bulgaria. Son muchos los países que están siendo afectados por estos sismos, que incluso ha sido confirmado también por el INGV. Como bien nos detalla las imágenes, vemos que el epicentro empieza a sacudir fuertemente la Tierra, y la onda expansiva sacude fuertemente las zonas aledañas. Al ser de 5 kilómetros, es un sismo o terremoto bastante sentido. Esto acaba de pasar hace minutos nada más. Ha golpeado duramente la Tierra, como bien se ve en las imágenes. Si bien es cierto, ha durado escasos segundos de 55, pero es suficiente para generar algún tipo de desperfectos. En las siguientes próximas horas, los especialistas nos estarán compartiendo más datos. Si ocurre un sismo o terremoto en tu país, aléjate de los muros y techos. Lo recomendable siempre es salir de casa e irnos a lugares despejados. No olvides a tus mascotas y obviamente también siempre llevando a tus familiares, personas de la tercera edad y nuestros pequeñines. Espero estas recomendaciones puedan servirte. Para apoyarme y continuar informando, puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.